El encuentro por nuestra bandera y además el reconocimiento hacia los adultos mayores es muy lindo compartirlo con los niños. Un lugar tan lindo este, no tan significativo. Sí, nosotros la pasamos muy bien con lo que nos brindan. Los que lucharon por nuestra patria y les costó la vida. Un reconocimiento para ellos también. Un reconocimiento sin duda. ¿Qué significa la bandera? ¿Qué significa Belgrano? ¿Nos acordamos de los actos de la escuela? ¿Hace tiempo? Sí, bueno. Exacto. Que llevamos en el corazón. Porque nada más lindo que llevar en el corazón nuestro esta celeste y blanca que nos representa en el mundo. Contame algo de Belgrano. ¿Qué significa Belgrano? Para mí Belgrano fue el patriota por la masia. Realmente, de no haber tenido la carrera militar, haber sido un abogado, nos libró de tantas batallas y abandonó todo por la patria. ¿Y cuánto para Rosario, no? ¿Cuánto significa? Para todos, para todos, para todo el mundo. Restaurar aún más, porque cuando la ciudad no tenía todavía la obra del monumento a la bandera, en la ciudad de la bandera se usaba la bandera acá. Y quiero también decirles, porque a nuestros excombatientes les debemos mucho en la historia, mucho en el presente. Vienen estos días tan especiales para la ciudad, para su gente. Y es nuestro mes, ¿no? El mes de la bandera, el mes de ratificar ese amor, de recibir a gente de todo el país, porque vienen a visitarnos, vienen los chicos a prometerle la bandera, así que el mes probablemente es más importante siempre para esta ciudad. Así que era lindo empezarlo acá, en este, que era el viejo mástil mayor del monumento, previo al monumento, perdón. Y bueno, iniciar así el ciclo de acá al 20, que tenemos un montón de actividades en el parque. ¿Hay expectativas por la llegada del presidente Javier Milei para el 20? ¿Qué novedades tienen? No tenemos novedades aún, sé que él tiene una agenda internacional, obviamente están las invitaciones hechas. Esperamos, ansiosos siempre, de que esta sea la fiesta de todo el país. Esperamos que la Argentina también encuentre en la bandera un manto de unión, de laburo común, que creo que es lo que nos viene bien a todos, así que ojalá estén todos acá.